El Deporte y la Salud es un valor en alza. Core Bicycle es una start-up que ha desarrollado una web de servicios online gratuitos para los ciclistas. Core Bicycle es una web de servicios online para el mundo del ciclismo. Nuestra primera herramienta que hemos desarrollado de forma gratuita para los usuarios es un buscador que te ayuda a encontrar el producto que necesitas, detectando que Tienda Online lo tiene disponible al mejor precio en un único clic. Es como el rastreator de los productos de ciclismo online. Core Bicycle somos cuatro emprendedores, todos amantes de las dos ruedas. ¿Cómo surge Core Bicycle? Pues un día estábamos parte de los socios montando en bicicleta y necesitábamos unos pedales. Y nos pareció una locura que la forma de conseguir estos pedales fuera ir recorriendo tienda online a tienda online y además tener que saber qué marcas tiene cada tienda. Entonces, ¿por qué si ya había buscadores para vuelos, para hoteles? ¿Por qué no desarrollar un buscador de productos online del mundo del ciclismo? Actualmente ya estamos trabajando en poder desarrollar nuevos servicios también gratuitos que tendremos disponibles en nuestra plataforma online. Realmente en la web también podrás encontrar mucha formación e información sobre técnicas o sobre videotutoriales de mecánica que te pueden ser muy útiles a la hora de practicar ciclismo. Actualmente ya estamos empezando a trabajar en la expansión europea, no existe ningún buscador a nivel mundial de ciclismo y hemos decidido empezar por Europa e ir desplegando paso a paso por cada país.